La idea es usar esta esquina que tiene este puesto, es un solo puesto, está disponible y ahí podemos tener cuatro puestos y usar ese puesto, ese puesto que están todos disponibles, aquel puesto de la esquina que también está disponible, ese puesto de la esquina que también está disponible y negociar con este señor de los zapatos que tiene este lado y ese lado para que esté con nosotros, tenemos esa profundidad, ahí tenemos la intersección, podemos pintar, podemos hacer lo que queramos y alquilar también. Ok, este puesto que está disponible para forar, este puesto que también está disponible para forar, que esta era la esquina que originalmente habíamos visto, esta era la esquina que originalmente habíamos visto para grabar, pero aquella esquina tiene más puestos disponibles y una vez que negociamos con este señor ya tenemos un pasillo ambientado. Ah, lo del techo es, esto se puede mandar a tapar del color que queramos, podemos pintar las puertas estas también de los colores que queramos, podemos mandar a tapar allá para que no reviente la luz. La zona de allá es que ya tiene un techo. Ah, sí, tiene un techo, tiene, ah, sí, esta zona que es de la esquina que estamos pensando que puede ser mejor, esta esquina que tiene todos estos puestos disponibles, el techo aquí no es lona, es techo, techo, entonces estamos más protegidos de la lluvia y esta esquina, esta zona, este cuadrante del mercado no se inunda, que hay cuadrantes que sí se inundan, este no, nos apagan la música, sí.